que el siervo Elías tuvo, amén, y usted sabe por ser Elías un vencedor, hermano Dios se lo llevó un carro de fuego y vimos aquí entonces hermano como el Espíritu del Señor permitió que Elías saliera en un viaje y le dijo a Eliseo quédate aquí, amén porque él sabía que grandes batallas, grandes luchas iban a ir allí y si él no estaba hermano con los ojos allí puestos en Elías un espíritu seductor podría vendir sobre Eliseo, hermano y pensar que su siervo no, hermano estaba con el Señor Dios Todopoderoso pero hermano Eliseo dijo vive el Señor, amén, que no te dejaré, aleluya y donde quiera que él fue siempre fue con Elías, amén y yo creo que nosotros Dios nos ha dado un Elías en esta edad y ese Elías es un profeta de la hora y creemos que en ese profeta hermano hubo poder de Dios y el espíritu de Elías estaba hermano reposando sobre William Marion Branham y yo creo que hay un Eliseo en esta hora, bendito sea el nombre del Señor ¿cuántos creen que hay un Eliseo en esta hora? pero ese Eliseo para recibir la doble porción de Elías tiene que vigilar a este Elías, amén, porque Eliseo no va a recibir la doble porción a menos que vigile hermano todo lo que pasó, todo lo que sucedió, todo lo que hizo, como lo hizo y que hizo el profeta Elías de esa manera entonces una doble porción vendría sobre Elías, aleluya, Eliseo así que le damos gracias a Dios por ese mensaje hermano, ¿cuántos se conservan en el jueves? bueno yo hermano salí un poquito triste, amén, después de haber predicado este mensaje porque venimos de avivamiento, venimos de grito, venimos de brinco pero el espíritu del Señor tenía una intención en hablarnos, amén, acerca de quien es aquel a cual nosotros tenemos que seguir bendito sea el nombre del Señor porque hay bendiciones hermano sobre el espíritu de Elías así que le damos gracias a Dios de que hemos sido obedientes siguiendo a este profeta a pesar de las pruebas, a pesar de la batalla, a pesar de las luchas hermano le hemos seguido por todas las áreas del camino donde este Elías ha ido pasando, amén si este Elías hermano le dio duro a las mujeres, hermano nosotros hemos tratado de hacer lo mismo si este Elías hermano no tenía un enemigo y un amigo en el cual poder hacer diferencia sino que a ambos los amaba de la misma manera, eso es lo que nosotros tenemos que aprender porque estamos siguiendo ese camino hermano, ¿cuántos le dan gracias a Dios por eso? ¿cuántos están agradecidos de estar en la casa del Señor? entonces yo le quiero hablar en este día que el manto de Elías tiene poder y potencia de lo alto el manto de Elías tiene poder y potencia de lo alto, ese es el título para el mensaje de hoy día el manto de Elías tiene poder y potencia de lo alto, aleluya ¿cuántos quieren ponerse ese manto? ¿cuántos quieren vestir ese manto? ¿cuántos desean ese manto sobre ustedes? ¿lo desean ustedes de tu corazón? si es así diga yo quiero vestirme con el manto de Elías bendito sea el nombre del Señor ahora usted sabe en dónde está ese manto de Elías, aleluya bendito sea el nombre del Señor vamos a tomar la escritura de Segunda de Reyes para leer solamente dos, tres versículos con la ayuda del Señor amén porque ya la historia ya la estuve hablando el jueves y espero que ahora podamos seguir con la continuación de eso mismo y quiero decirle que me queda para predicar otro mensaje acerca de esto mismo pues yo no sé, espero ver hermano que ustedes lo reciban de todo corazón y que les sea una bendición, aleluya yo espero que sea a tiempo lo que vamos a hablar bendito sea el nombre del Señor porque quisiera que en este día el ángel del Señor viniera hasta este lugar que el Dios Todopoderoso pudiera abrirnos las escrituras y revelarnos el contenido que encierra nuestros secretos misteriosos que estaban en la mente del gran Elohim bendito sea el nombre del Señor también vemos a nuestros hermanos Jordan apareciendo ya por estos lugares hermano a la esposa, hermano Jonathan hermano, bienvenido a la casa del Señor estuvimos orando por las vacaciones suyas hermanas espero que la haya pasado bien, que haya estado con su familia y que se haya llenado de vitaminas estando con ellos allá en el Perú amén ahora ya otra vez al viejo molino la escuela, las cosas, los quehaceres Dios les dé poder a las madres para poder ejercer bien el trabajo, aleluya vigilar las tareas de los niños vigilar hermano los deberes amén porque ustedes también hermano siendo responsables mujeres siendo responsables ustedes también hermano están predicando el Evangelio del Señor y los profesores se dan cuenta de la calidad de hijos que tienen ustedes así que Dios les bendiga a las madres que han retomado otra vez el camino hermano acerca de los estudios, el trabajo este año que todavía hermano ya comenzó hermano y que sin saberlo hermano mire ya estamos en marzo si no hace nada que estamos celebrando el año nuevo hermano y ya estamos en marzo como pasa el tiempo hermano no se darán ni cuenta cuando ya estaremos preparándonos para el 18 porque el tiempo pasa rápido y le damos gracias a Dios que por amor a lo suyo el tiempo está siendo acortado amén porque no deseamos vivir en este perro mundo hermano estamos cansados de los insensabores estamos cansados hermano de tantas cosas que hay en este mundo de los defraudes de tantas batallas tantas luchas tantos hornos si señor ven señor cuánto desea que el señor venga aleluya se recuerda un día cuando le cité al profeta de Dios amén y le dije que el profeta de Dios tenía miedo de decir si señor ven señor amén él lo tenía ¿por qué? por causa de su iglesia amén porque su iglesia no estaba preparado para recibirla pero yo creo que aquí ustedes hermano están siendo preparados para decir si señor ven señor cuántos desean que el señor venga oh cuántos creen que él va a venir cuántos creen que puede ser ahora mismo oh yo sé que faltan acontecimientos por acontecer pero Dios hermano puede hacer que las cosas sucedan ahora mismo y usted puede ser llamado a casa yo quiero regresar a casa yo quiero ir a ese den hermano hastiado estoy de esta vida cuántos están hastiados de esta vida aleluya le damos gracias a Dios de haber hermano tenido la única oportunidad de ser mortales pero queremos la otra vida queremos regresar otra vez a donde estábamos alabando donde estamos bendiciendo a Dios están aquí hermano donde estábamos glorificando a Dios donde estábamos honrando a Dios cuando estaba cuando estaba en la mente eterna de Elohim oh allá todo era alabanza todo era oración y volveré a esa casa otra vez volveré a ese lugar otra vez donde todo es adoración al cordero cuántos quieren adorar a ese cordero en esta hora oh aleluya segunda de reyes amén amén el capítulo 2 el versículo 8, 9 y 10 leo el primero tomando entonces Elías su manto lo dobló y golpeó las aguas las cuales se apartaron el uno al otro lado y pasaron ambos en seco que glorioso cuando tuve la oportunidad de pedir cuando habían pasado amén cuando habían pasado entonces Elías le dijo Eliseo pide lo que quieras cuando hayas pasado cuando pases por la lucha cuando pases por la batalla amén pide lo que quieras antes no porque todavía no han mostrado los colores si eres o no eres amén pero después que tu pases pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti y dijo Eliseo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí y le dijo cosa difícil has pedido si me vieres cuando fuere quitado de ti te será hecho así mas si no no leamos junto otra vez el verso 10 y le dijo cosa difícil has pedido si me vieres cuando fuere quitado de ti te será hecho así mas si no no nuevamente y el le dijo cosa difícil has pedido si me vieres cuando fuere quitado de ti te será hecho así mas si no no padre dios te damos infinitas gracias en esta hora oh dios en esta hora no se si mi cuerpo dios siente calor no se si estamos en un momento de mucho calor pero padre en esta hora calurosa para mí quiero presentarme delante de ti delante de los creyentes padre que muchos de ellos tienen su nombre escrito en el libro de la vida del cordero y en el libro del rollo está escrito de mí y sabemos que algunos aquí tienen su nombre puesto en ese libro creyendo que algunos tienen puesto su nombre en ese libro es que quiero hablar de este libro quiero hablarle de esto señor para aquellos cuyos nombres están inscritos en ese libro respondan a la palabra que está escrita en este lugar para ellos así que padre bendicenme en esta hora hablanos a nuestros corazones y pido permiso señor para entrar y soltar esta tu palabra líbrame de decir alguna cosa errada líbrame de decir algo que nos guarde relación con el espíritu y libra a las ovejas también oh dios de oír pesadamente y libra de oír algo señor que no está en armonía con el que está hablando bendicenme en esta hora oh dios y háblanos tu siervo está aquí para hablar y siervo y sierva están aquí para oír háblanos en el nombre del señor jesucristo y la novia diga amén la novia diga aleluya la novia diga gloria a dios la novia de la alabanza a dios oh dale batir de mano al rey de gloria aleluya tomen asiento dios le bendiga en esta hora amén que el gran dios todopoderoso amén pueda venir aquí en esta hora y abrirnos las escrituras porque creemos que hay una revelación en la palabra de dios y alguien en la internet me hablaba como puede ser posible amén de que nosotros podamos abrir la palabra en esta hora cuando dios ya nos envió un profeta amén pero hermano dios habló que hay un ministerio quíntuple los cuales son la vestidura para esa novia y creemos hermano que esa clase de hombre de acuerdo a Dolores Partos ellos le darán más sentido a lo que dijo un profeta ahora yo no sé porque el profeta de dios puso eso pero el profeta de dios lo puso allí porque luego que él fue retirado hermano dios está trabajando ahora en un grupo de muchos hombres amén en un grupo de hijos de dios en un hermano en un ministerio que es la continuación de la profecía que estaba en la boca del profeta entonces cuando hablamos de abrir las escrituras pues hermano estamos hablando como cuando jesús abrió las escrituras amén todos hermanos podían leer los pergaminos todos podían mirar los pergaminos pero nadie podía descifrar lo que estaba en esos pergaminos y tenemos una prueba también allí en el etíope hermano cuando hermano este hombre estaba leyendo al profeta isaía estaba escrito en el profeta isaía el hombre era un hombre hermano que escurriaba los pergaminos y él estaba escurriando eso pero no entendía lo que leía y estaba allí hermano felipe en un gran enviamiento lleno de espíritus santos hermano los apóstoles estaban celebrando la resurrección del señor y había un tremendo enviamiento pero dios tomó a felipe y le dijo vete amén a ese lugar aleluya a soto y él fue hasta ese lugar hermano hermano y fue transportado y se le escritura hermano en un abrir y de ojo ella estaba allí hermano al lado allí a la orilla del carro donde estaba leyendo el etíope y yo creo hermano que si una persona está allí en un carro hermano es difícil ver que es lo que está leyendo pero para mí él estaba tratando de leerlo digo para mí leerlo en voz alta y leía y leía al profeta isaía pues entonces se acercó allí y le dijo y entienden lo que lees y entonces él dijo pero como entenderé si no tengo quien me lo explique bendito sea el nombre del señor entonces eso se llama abrir la escritura entonces Felipe comenzó a hablarle acerca del mesía hablarle acerca de Jesús hablarle acerca de la promesa hablarle hermano y lo paseó por la escritura le abrió la palabra y el etíope lo vio y dijo hay agua que impide que yo sea bautizado aleluya amén que fue eso fue un hombre de Dios abriendo la escritura aunque estaba allí usted podía leer leer la palabra leer la palabra leer la palabra leer la palabra pero si no tiene quien se la explique de que sirve leer la palabra bendito sea el nombre del señor pero le damos gracias al Dios todopoderoso de que aquí hay un hombre que puede encender la luz y ese hombre se llama Carlos Cañete ese es el octavo mensajero ese es el señor Jesucristo porque después del profeta él nos presentó a Jesucristo sobre la tierra y yo creo que ese es Jesucristo el Espíritu del Señor está trabajando en hombres que son fielmente instruidos en la palabra de profecía traída por el profeta de Dios aleluya cuando apareció el hermano Brangel en la escena pues la gente hermano leía la Biblia bautista luterano gueleriano pentecostales leían la Biblia amén y ellos hablaban la palabra y en especial hermano la gente que estaba donde el hermano Brangel estaban hermano esos eran gente muy estudiosa de la palabra amén pero tan estudiosos eran hermano que a veces daban hermano un par de segundos un par de minutos para salir afuera y fumarse un cigarrillo ve usted ellos tenían esa clase de Luis leían la Biblia leían la palabra como Lutero leyó la palabra como Güell leyó la palabra como la gente leyó la palabra amén pero cuando apareció el hermano Brangel hermano comenzó a abrir la Biblia porque ese era el ángel de Dios allí estaba el ángel revelador allí estaba el Espíritu Santo yo Jesús he enviado mi ángel y ese ángel vino a la tierra hermano y entró en este hombre llamado William Barion Brangel hermano y comenzó a abrir la palabra nos llevó a Génesis hermano para que primero entendiéramos el misterio del pecado original que había allá porque había sido incredulidad pero incredulidad había llevado a manifestación hermano una relación en donde Dios dos clases de cimientos aparecieron en la escena y si no hubiésemos tenido un profeta yo y usted todavía estamos creyendo que eran manzanas todavía estuviéramos creyendo cualquier otra cosa pero Dios no abrió la palabra por medio de este ángel aleluya y le damos gracias a Dios todo por oso porque la palabra de Dios no fue revelada le dan un batir de mano al Señor estaba compartiéndole a mi hermano José y mi hermano José estaba leyendo la escritura acerca de lo que la Biblia dice el paralítico de Betesda pues entonces yo estaba diciendo hermano ven hermano fue un revelador de la palabra porque el hermano nos dijo que él no era paralítico pero la Biblia dice que era paralítico ahí dice el paralítico de Betesda hermano y usted que va a ir contra la Biblia no puede ir pero él dijo no dijo él no era paralítico sino que él tenía demencia amén él tenía él tenía algo allí hermano porque lo dice el profeta que cuando mientras tanto voy otro desciende primero que yo y José tenía justo la escritura allí aleluya y sacó la escritura y me mostró la parte del profeta donde decía eso hermano y le doy gracias a Dios amén porque Dios hermano nos envió a su ángel para abrirnos la palabra a nosotros y hoy en día conocemos tanto misterio tantas cosas hermano que estaban inconclusas que los reformadores no pudieron hermano verdaderamente expresar gracias a que Dios envió a su ángel y adoramos a Dios y bendecimos a Dios y mucha gente cree que seguimos a William Branham no, no seguimos a William Branham nosotros somos seguidores de Jesucristo porque no somos salvos por la sangre de un profeta por la sangre que derramó un profeta no, somos salvos por la sangre derramada del Señor Jesucristo oh, aleluya y ahora yo y ustedes entendemos amén que allí en ese hombre hermano que abalgó Malaquías 4.5 antes que venga el día grande y terrible yo enviaré al profeta Elías ¿cuántos pueden repetir conmigo? Dios en esta edad nos envió al profeta Elías para restaurar el corazón de los padres a la fe de los hijos y restaurar el corazón de los hijos a la fe de los padres entonces tenemos un Elías y le damos gracias a Dios por esa Elías y ese Elías dijo que él hermano que el séptimo mensajero hermano sería el último mensajero y ese sería el último mensaje pues entonces no tenemos otro mensajero más pero después que partió el profeta después que el profeta dijo tiene que venir un hombre pues muchos han tratado de ponerse en ese hombre amén pero no hay tal cosa como un hombre el hombre ungido ya fue diga conmigo el hombre ungido era el profeta Elías y luego en el antiguo testamento lo que habla del profeta Elías habla de Eliseo y yo creo que en esta hora hay Eliseo en este lugar aleluya fue un hombre ungido pero ahora es un pueblo ungido aleluya por eso ustedes tienen alabanza por eso tienen adoración hermano porque cuando Dios se llevó a su profeta hermano Dios no se llevó al Espíritu Santo Dios se llevó a su profeta y no lo sacamos del púlpito como muchos tratan de poner al profeta en el púlpito otra vez apriete el play ponga al profeta en el púlpito no lo saque del púlpito hermano yo no saqué al profeta del púlpito Dios lo sacó de la escena no fui yo mi hermano no fui yo fue Dios el que lo hizo y usted debe darle gracia a Dios porque el profeta había predicado el último mensaje él habló de la santa cena y nos dejó el liderazgo que es el liderato amén los últimos mensajes santa cena y el liderato y le damos gracias a Dios porque nos dejó al líder y ese líder es el Espíritu Santo de Dios y ese Espíritu Santo de Dios está aquí en esta hora y no está aquí para ponerlo a usted con cara de condenado y ponerlo a usted con cara de triste ese Espíritu Santo está aquí para bendecirlo a usted para decirle a usted que usted no es una gallina usted es un águila usted puede volar en alto aleluya le da un aplauso a Dios una gritería para Dios bendito sea el nombre del Señor el que testifica estas cosas dice si vengo en pronto si vengo pronto amén amén ven Señor Jesús es aquí vengo pronto y mi galardón viene conmigo para premiar a cada uno según su obra que significa obra trabajo hermano Cañete yo no soy salvo por obra hermano nosotros somos salvos por fe pero obras es lo que usted hace por lo que fe hizo con usted aleluya pero encontramos que existe mucha gente hermano que tiene hermano que es manco en el culto que no hace obra bendito sea el nombre del Señor Dios restaure esas manos en esta hora Dios sane los cojos en esta hora Dios sane los ciegos en esta hora Dios sane los jorobados en esta hora para que podamos trabajar para el reino de Dios para que juntos y unidos trabajemos para el reino de Dios porque no estamos trabajando para el negocio y un hombre estamos trabajando para el reino de Dios para el Señor Jesucristo y a Él le damos honra y gloria oh aleluya dale batir de mano a Dios dale una critería a Dios entonces Apocalipsis testifica aquí vengo pronto y mi galardón viene conmigo para premiar a cada uno según su obra dicen amén entonces en este día de resurrección estoy esperando que Dios mire con agrado lo que estoy tratando de mostrarle a ustedes porque yo estoy tratando de mostrarle algo a ustedes amén el profeta de Dios nos dice la felicidad no consiste en cuantos bienes terrenales usted posea amén mucha gente piensa yo si tengo un carro voy a ser más feliz uno piensa yo si tengo una casa voy a ser más feliz si tengo dos casas voy a ser más si tengo tres voy a ser más mucha gente piensa hermano en los bienes terrenales para ser feliz aleluya pero la felicidad no consiste en cuantos bienes terrenales usted posea sino cuan contento esté usted con la porción que le ha sido asignada oh hermano cuánto están contentos con la porción que le ha sido asignada oh y Dios me ha dado una porción usted dice hermano cañete porque puso este texto no tiene nada que ver es que Dios me ha dado una porción a mí Dios me ha dado una ración diaria Dios me ha dado una palabra para este día Dios me ha dado un alimento para este día no tengo que estar tratando de buscar alimento en hombres jugidos ni en gente que quieran ponerse allí en el Elías está todo el misterio allí están los truenos allí está el rotorno allí están todas las cosas no necesito ir a buscar un hombre allí está todo lo verdadero y está todo lo personificado también aleluya bendito sea el nombre del Señor hermano allí está el octavo día allí está la cuadrangular en los mensajes profetas está el milenio en el mensaje profeta está el rapto en el mensaje profeta está todo no necesito ir a buscar a otro lado nada todo está en el Elías por eso yo estoy vigilando al Elías por eso yo estoy vigilando esa palabra porque yo quiero una doble porción de lo que había en el espíritu de Elías sobre mí oh aleluya dicen amén entonces esta poción que nos ha sido asignada por Dios a nosotros amén quizás no conozcamos grandes misterios quizás no sabemos no sabemos grandes cosas como algunos quizás no sabemos nada pero mire lo que dijo Filipense no que yo ya lo haya alcanzado amén yo todavía estoy mirando a Elías todavía estoy esperando ese manto de Elías que caiga sobre mí porque cuando ese manto de Elías caiga sobre mí obras mayores serán hechas en nosotros yo sé que Dios está haciendo obras mayores aquí yo sé que Dios está sanando a los enfermos yo sé que Dios está haciendo cosas pero llegará un día mi hermano en que ese que nos aleluya ese Dios en morfe va a morar en nosotros aleluya amén porque porque todo lo que era Dios se vació en Cristo y cuando se vació en Cristo Él no quedó vacío amén no como un vómito sino que allí estaba el Dios todopoderoso el que nos dio en morfe el mismo Dios que está hermano sentado a la diesta de Dios ese Dios está aquí en esta hora no porque viva en usted Él dejó de ser el siempre existente existe por sí mismo está hermano en todo lugar por medio de su omnisciencia no le da gracia al Padre celestial entonces Dios puede vaciarse en usted en esta hora porque esa es una promesa que todo lo que estaba en Cristo hermano todo lo que estaba en Dios se vació en Cristo y todo lo que está en Cristo se vaciará en una novia en una iglesia aleluya amén y por eso lo estoy celebrando por eso puedo decir amén por eso puedo gritar ya que no puedo decir hermano pero si todavía no lo tiene porque grita es que ya lo estoy disfrutando aleluya todavía no estoy en el cielo pero ya estoy contento de que yo voy a estar en el cielo todavía no lo tengo pero ya estoy contento que lo voy a tener por eso alabo a Dios por eso bendijo a Dios porque es una promesa de Dios y Dios no la va a revocar no importa mi falla no importa mi metida de pie no importa mi errores es lo que me dio lo va a prometer porque cuando él hizo la promesa Juanito él la hizo incondicional amén hermano Elías te vi porque te pusiste de pie amén cuando Dios le prometió a Abraham él le prometió una promesa hermano él le había prometido a ellos si tú lo haces yo lo hago si tú haces esto yo hago esto otro esa era una promesa condicional pero cuando Dios agarró a Abraham nuestro padre la fe y si nosotros somos de la fe somos hijos de Abraham cuando Dios lo tomó a él le dio un pacto incondicional no tenía condiciones no importa si algún día tú Abraham vas a decir que Sara es tu hermana por temor del rey de todas maneras camina delante de mí y sé perfecto camina delante de mí y sé perfecto no importa tus metidas de pie yo lo voy a hacer igual y desde allí en adelante a la simiente de Abraham no importa tus fallas no importa tus pecados no importa lo que tú hayas hecho lo que Dios se propuso hacer lo que Dios estaba en su mente lo que él tenía para hacerlo en usted él lo va a hacer no importa cuántas caídas ni cuántos defectos ni cuántas hermanos muestras de errores tenga usted porque Dios no le hizo un pacto condicional lo hizo incondicional por eso usted le alaba a Dios por eso le bendice a Dios y eso significa un amor más grande que el amor con condiciones ay si tú te portas bien yo me voy a portar bien no 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 aquí este te portas mal yo igual me voy a portar bien tú me eres infiel yo igual te voy a hacer fiel oh eso es gracia mi hermano eso es alabanza para Dios eso es hermano expresarle a Dios sentimientos profundos para Dios aleluya no que ya lo haya alcanzado no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto un hombre dijo es imposible ser perfecto muestrame un hombre perfecto yo le muestro un hombre perfecto y nada más Jesucristo él es un hombre perfecto pero él puso una nota en Mateo 5 48 sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos perfecto pero si él dijo sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos perfectos pues entonces Dios abriría un camino las economías las problemáticas las fallas el medio ambiente la escuela hermano el poder sobrevivir hermano muchas veces hace que en nosotros existan muchas imperfecciones pero si él dijo sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos perfectos Dios va a abrir un camino para que tú seas perfecto y yo sé que ese camino se llama Jesucristo él dijo yo soy el camino la verdad y la vida ese es el camino para llegar a ser perfecto ¿lo creen iglesia? ¿creen ustedes que pueden llegar a ser perfectos? diga yo seré perfecto porque el perfecto espíritu de gracia está operando en nosotros oh denle alabanza a Dios aleluya ve usted ya se lo está predicando usted mismo diga conmigo yo seré perfecto porque el perfecto espíritu de gracia está operando en nosotros entonces dale alabanza a Dios entonces bendiga a Dios no importa las metidas de pie de la semana pasada ni los errores de ayer tú vas a ser perfecto tú llegarás a ser perfecto tú vas a ser adoptado y el todo Dios el que no Dios el que no Dios va a operar en ti aleluya porque esta es la edad en que Dios está moviéndose en morfe aleluya estoy entre creyentes Señor estoy entre hijos de Dios aleluya no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo amén por ver si logro asir aquello pero lo cual también he sido asido por Cristo bendito sea el Señor que significa eso que proseguimos tratando de tomar amén aquello por lo cual fuimos tomados por Cristo Cristo lo llamó a usted para revelarse en usted para mostrársele a usted en este siglo XXI donde hay tiniebla por todos lugares Dios lo ha llamado a usted para mostrársele para decirle hijo aquí estoy y si usted no lo puede ver hermano en medio de la columna de fuego porque Dios está para mostrarse en columna de fuego Dios está para mostrarse también y hablar cara a cara con usted pero si usted no lo puede ver él es el lobo él es la palabra y la palabra está en medio de nosotros oh aleluya cuando usted sigue la palabra usted está siguiéndolo a él porque él es la palabra en el principio era la palabra la palabra de con Dios y esa palabra era oh dele alabanza a Dios y Pablo dice hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya pero una cosa hago olvidando lo que queda atrás eso es lo primordial en el caminar del cristianismo olvidar lo que queda atrás lo que Satán quiere traerte a ti a memoria lo que quedó atrás amén pero Pablo dijo no que yo ya lo haré cansado amén pero estoy tratando de tomar aquello por lo cual fui tomado por Cristo entonces lo primero para eso es olvidando lo que queda atrás olvide se metía de pie olvide de sus errores pasados y olvide usted los errores pasados de su hermano olvide los errores pasados de su hermana y usted prosiga hacia adelante porque usted también tiene falla como su hermano y usted también necesita la misericordia de Dios y los que alcanzan misericordia son los misericordiosos porque misericordia quiero y no juicio aleluya porque juicio sin misericordia se hará para aquel que no tiene misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio alábale a Dios que está vivo alábale a Dios que está en medio de nosotros oh aleluya hermanos míos no pretendo haberlo alcanzado ya amén su pastor no pretende haberlo alcanzado ya su hermano no pretende haberlo alcanzado ya los hermanos no pretenden haberlo alcanzado ya pero una cosa hago su pastor una cosa hago usted una cosa hago olvidando lo que queda atrás todos sus errores son ácidos venenosos en este presente todas sus fallas hermano son hermano estrategia de satanás para meterse en la mente a usted todos los errores de su hermano todos los errores de su hermana que es lo que es eso hermano algo que le impide a usted aplicar el verdadero amor de Dios porque el amor está basado en el perdón olvidando lo que queda atrás prosigo a la meta amén eso que quedó atrás voy ahora hacia la meta usted dice hermano es fácil olvidarse aquello si señor porque hay una sangre para mi y para mi esa sangre tiene poder y esa sangre puede perdonar a usted cualquier pecado en esta hora mentiste Dios puede perdonarte adulteraste Dios te puede perdonar fonicaste Dios lo puede hacer amén robaste Dios lo puede hacer mentiste chismeaste hiciste lo que hiciste pero si vienes con un corazón arrepentido Dios puede perdonarte porque hay aquí una fuente para ti hay un lavácoro por medio del agua de la palabra oh aleluya olvidando lo que queda atrás prosigo a la meta cuál es la meta para ti la dictadura del varón perfecto añadiendo a su fe virtud virtud ciencia templanza paciente afecto fraternal esa es mi meta cuál es mi meta en esta hora hermano el espíritu santo para que amor descienda sobre mí esa es la meta para mí en esta hora mi meta hermano no es lograr un carro no es lograr una casa mi meta es la estatura del varón perfecto porque para mí hay una tierra de gloria y necesito requisitos para alcanzar esa tierra de gloria y ahí están esos requisitos añádele a tu fe virtud a la virtud ciencia templanza paciencia paciencia temor de Dios y afecto fraternal amén prosigo la meta Pablo dice al premio supremo yo creo que el premio supremo para esta hora es la estatura del varón perfecto amén al premio del supremo llamamiento dice Pablo en Cristo Jesús hay un ministerio tremendo en el manto de Elías amén porque estas palabras están tomadas del manto hermano de la vestiruda de Elías amén Isaías 61 10 dice así en gran manera me gozaré en el señor hermano pero con lo que tú hayas hecho con lo que yo he hecho con las cosas que hemos cometido no deberíamos de tener ni gozo pero aquí está diciendo él en grande manera me gozaré en el señor y mi alma se alegra en mi Dios amén porque me vistió me vistió me puso un manto me vistió con vestidura de salvación y me rodeó con un manto de justicia aleluya eso es lo que tengo en esta hora estoy rodeado con un manto de justicia dice como novio me atavió y como novia adornada con su joya no le da gracia al padre celestial estamos ataviados en esta hora como novio porque cuando usted se viste con la palabra usted se está vistiendo con la vestidura que hay para la novia aleluya y yo estoy siendo vestido entonces me gozaré en mi alma goza de alma mía esto no tiene nada que ver con el de afuera Dios nos ha dejado caer un manto de siete colores un dos tres cuatro cinco seis siete amén por cuantos dos pecados que han destituido la gloria de Dios no había manera de regresar pero Dios puso un asiento de misericordia amén una escalera para que Jacob pudiera subir por ahí para que ese que estaba randeando pudiera subir por ahí a esa escalera aleluya bendito sea el nombre del Señor cuantos creen que estas virtudes han sido derramadas estos colores vinieron de arriba hacia abajo para que usted hermano añada de abajo hacia arriba bendito sea el nombre del Señor porque este es el alcoiris les dije en el cuarto pasado algo creo que fue en el sur de Chile estos siete colores alcoiris son lo mismo que ámbar ámbar pasado por el primer cuantallero Espíritu Santo arroja siete colores hacia abajo entonces cuando nosotros caímos de la gracia de Dios Dios hermano pasó por medio de Espíritu Santo y arrojó una escalera siete es para el daño para que usted y yo pudiéramos subir y estamos agradecidos a Dios porque estamos subiendo por allí amén por esa escalera aleluya y antes usted no sabía que ángeles descendían y bajaban por esa escalera pero ahora usted sabe que ángeles están bajando y subiendo por esa escalera aleluya ciertamente el Señor estaba en este lugar y yo no lo sabía aleluya eso dijo Jacob bendito sea el nombre del Señor y que era Jacob un tramposo que era Jacob un rabacero pero el Espíritu Santo hermano lo cambió aleluya de Jacob a príncipe con Dios aleluya entonces hay una gran responsabilidad sobre cada uno de nosotros lo que estamos oyendo el mensaje del Elías la gran responsabilidad que en cada uno de nosotros amén ya seamos pobres o ya seamos ricos ya seamos gordos flacos chicos grandes hay un manto que se nos ha sido entregado en nuestras manos usted ha recibido un manto en sus manos amén bendito sea Dios y debemos pedirle sabiduría a Dios para poder cumplir con el pacto que Dios ha hecho ciertamente se midiere cuando fuere quitado de ti entonces será así y si no no será pero él estuvo vigilante allí cuando fue arrebatado aleluya y el manto cayó allí y él recogió ese manto rajó su vestidura y se puso ese manto y yo en esta hora estoy hermano rajando las vestiduras de justicia propia de humanidad de todo aquello rajando eso miserable de mí y estoy vistiéndome con el manto de Lía lo está haciendo usted igualmente entonces un día podrá sacarse el manto y golpear ¿dónde está el Dios de Lía? y ese Jordan se va a abrir aleluya oh aleluya debemos de buscar nuestra verdadera identidad y se requiere como dije una gran responsabilidad de parte de nosotros amén ya seamos grandes chicos gordos flacos lo que seamos hay un manto que fue entregado en nuestras manos y debemos de pedirle sabiduría a Dios para cumplir con ese pacto debemos buscar nuestra verdadera identidad cada creyente que está aquí está entrenado como fue entrenado Eliseo en el culto pasado le dije que el viaje que hizo Elías el viejo profeta con ellos amén el viaje que hizo con él no fue un viaje de placer no fue un viaje de gozo fue un viaje que él hizo para que ellos pudieran ver amén lo que Elías estaba tratando de mostrarle a Eliseo bendito sea el nombre del Señor y el Dios todopoderoso te hace viajar a ti a través de la escritura tu pastor toma la palabra y te lleva por un viaje y te está dando enseñanzas te está dando cosas para que tú hagas como él o no hagas como él son enseñanzas para ti porque a ti te toca un ministerio para más rato digámoslo así amén hay un ministerio que la novia va a llevar a cabo hermano que será tan tremendo que lo que Dios hizo en William Marion Bramham es el antesala de lo que harán ustedes aleluya ahí al diablo le da horticaria amén y antes el hermano Osvaldo no sabía lo que significaba horticaria y después entendió y dijo ah horticaria es cuando uno se pica con la hortiga usted cuando usted se pega un pichacito con la hortiga le da una picazón y al diablo le da picazón amén cuando hablamos de un Elías presente cuando hablamos de estas cosas bendita sea el nombre del Señor cada creyente está siendo entrenado aquí como fue entrenado el liceo el jueves te hablé bastantes cosas de aquello amén al seguir los pasos Elías el liceo estaba siendo entrenado cada escritura hermano no estaba siendo puesta al azar cuando usted sigue al hermano Branham hermano en cada mensaje que pone esas cosas hermano no están al azar cada cosa hermano está llevando un propósito quizá dice hermano va a leer otra vez el profeta no es y ya lo leyó hermano puede tomar el profeta no es pero hermano habría escritura y escritura y escritura bendito sea el nombre del Señor hay muchas verdades en las escrituras amén y nosotros como creyentes jamás debemos dejarnos abatir por los problemas porque los que son de Dios han venido a la tierra para pasar pruebas para pasar hornos amén no debemos dejarnos abatir por las luchas por los problemas por las batallas veamos nuevamente aquí lo que dijo en 2 Reyes 2 8 y 9 dice que tomando entonces Elías su manto lo dobló y golpeó las aguas las cuales se apartaron uno al otro lado leo rápido porque ya lo leímos con ustedes amén para resumir tiempo y pasaron ambos en seco y cuando habían pasado Elías le dijo a Eliseo pide lo que quieras que haga por ti esa fue una tremenda promesa amén Elías hermano le voy al pedido mira yo estaba trabajando con 12 yunte bueyes amén y como decía una vez el hermano José y como lo digo yo amén todos creen que él tenía 12 yunte bueyes aquí en la mano no, no puede ser es imposible amén 12 yunte bueyes usted sabe lo que ocupa el espacio que ocupa un buey un buey otro buey otro buey otro buey otro buey y hermano yunte bueyes son 2 y 12 yunte bueyes son 24 bueyes y una persona puede sacar con 24 bueyes es que uno llevaba uno y el otro el otro hermano y araban a la rápida 12 yunte bueyes que tremendo era el liceo trabajando con 12 yunte bueyes bendito sea el nombre del señor él un hombre poderoso y pues él dijo mira tú hermano cuando yo te seguía a ti el liceo yo perdí 12 yunte bueyes yo quiero ahora que me des 24 o me des 12 por 4 48 dame 48 porque a Jol le fue dado 4 veces lo que él tenía no él no le dijo eso él no estaba interesado en las cosas materiales él estaba siguiendo el estrenamiento del liceo por un propósito pide lo que quieras fue una tremenda promesa una gran promesa amén y cuando usted está en condiciones de pedir cuando ya hermano venció cuando 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 Abraham pudo cenar con Berkishideh cuando venció los reyes mucha gente hermano quiere ministerio mucha gente quiere algo hermano y todavía están robando todavía están mintiendo todavía están chismeando es imposible pero cuando usted es un vencedor y aún así hermano Branca le hemos recibido el Espíritu Santo vamos y predicamos no no hijo siéntese allí ahora porque la única manera es poder entender el propósito de Dios cuando Dios te da el Espíritu Santo porque con el Espíritu Santo tú puedes entender bendito sea el nombre del Señor hay un tiempo asignado para cada hombre Dios esta hermanita tú viniste a esta tierra hermano a dar un testimonio bendito sea el nombre del Señor quizás el testimonio de ella hermano sea hermano la vida consagrada que lleva a través del espacio de tiempo o quizás tenga que decir alguna palabra quizás tenga que hablar algo hermano o cada uno de ustedes tenga un ministerio que viene a hacer la tierra por solo 5 minutos pero a ver a veces queremos hacer el ministerio por toda una vida pero Dios te envió a ti para solo 5 minutos y tú tienes que saber y encontrar el momento preciso de expresarte en esos 5 minutos porque es el ministerio que Dios te asignó a ti cada uno de los que estamos aquí tenemos un ministerio cada uno de los que estamos aquí tenemos una obra cada uno de los que estamos aquí hermano somos una continuación de una profecía y tendrá la novia un ministerio en el tiempo del fin si lo crees iglesia aleluya entonces estamos en condiciones de pedir cuando crucemos y cuando Elías cruzó y Eliseo cruzó con él sabía Elías que para llegar allí a ese punto hermano no era cosa fácil y Eliseo también iba vigilando que no era cosa fácil hermano tener ese manto que tenía Elías pero cuando 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 él cuando él vio que Eliseo estaba allí había cruzado le dijo ahora pide lo que quieras antes que yo sea quitado de ti pide lo que quieras o sea no cuando ella me suba en el carro no pídelo antes primero pídelo para cuando ella suceda y me vaya en el carro eso te llegue entonces él le dijo amén te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí oh aleluya pero que pasa con este Eliseo quien no se dio cuenta todos los profetas que tuve que confrontar todos estos tremendos hombres videntes llenos de gracia llenos de poder llenos de virtud pero pervertidos acerca de la obra que había en la continuación de lo que Dios había trazado como se burlaron de mí que lo hicieron de mí como tuve que arrancar esa mujer como tuve que esconder ese arroyo y este que era una doble porción cosa difícil has pedido cosa difícil has pedido si me vieres cuando fuere quitado de ti te será hecho así y si no no entonces póngame atención en esta mañana la enseñanza que quiero hablarle estamos hablando de un manto estamos hablando de una vestidura y quiero añadirle que ese manto tiene siete colores y solamente hermanos son tres los que han usado este manto de siete colores uno fue José el de Egipto el otro fue Jesús y el otro será la novia pero hay una promesa para la novia de usar ese manto de siete colores y es que vigile a Elías aleluya eso es lo que debemos hacer aleluya dice ahora quiero añadir que ese manto tiene siete colores amén son siete colores de un gran arco iris esos siete colores del gran arco iris estuvo en la cabeza sobre el ángel fuerte Apocalipsis capítulo 10 verso 1 el ángel del pacto el que puso su pie derecho amén sobre la tierra izquierdo sobre el mar y clamó a gran voz y cuando clamó a gran voz siete tú le emitió en su voce ese era el ángel del pacto ese era el Dios todopoderoso ese ángel del pacto tiene un arco iris de siete colores aleluya siete colores del arco iris aleluya bendito sea el nombre del Señor continuó hacia adelante lo que dice el propietario siete colores alco iris y dice estuvieron en la cabeza de Apocalipsis y de siete y vino hacia el ángel terrenal de Apocalipsis capítulo 10 en el mensaje israel en Egipto 25 de marzo 1953 hablando de José su padre le había dado a él una túnica de siete colores amén es eso correcto ahora si ustedes se fijan un manto sin costura ¿qué significa eso hermano? que no hay que añadirle ni hay que quitarle usted no puede poner añadidura no tiene costura viene de un hilo hasta terminarlo bendito sea el nombre del Señor no hay añadidura en ese manto cuánto le dan gracias a Dios que su manto sin costura ha sido prometido para ustedes también oh aleluya el manto sin costura representa el Espíritu Santo que cubrió su ser y hoy el Espíritu Santo cubre a la iglesia escucha dice el manto dice representa el Espíritu Santo que cubrió su ser y hoy es el Espíritu Santo que cubre a la iglesia con un manto de muchos colores oh no es una cosa hermano Cañete hermano no es un desvío es lo que un profeta ha dicho ese manto que cubrió su ser ahora está para cubrir la iglesia para cubrirle a la novia para cubrirle a los benditos el Padre Celestial entonces usted va a ponerse ese manto y usted dice hermano Carlos yo quiero ponerme ese manto pero este manto es tan estrecho para mí adelgace haga gimnasia arroille corra para hacer buenas obras trabaje haciendo buenas obras para que se adelgace el hermano y el manto le quede bueno porque es usted que tiene que acomodarse al manto no el manto a usted aleluya le dan gracia al Padre Celestial aleluya dice profeta hay siete colores en el arco iris ven dice hay siete colores perfectos y en todos los colores que tenemos y ellos se combinan y forman un arco iris siete colores se combinan y forman un arco iris dice y un arco iris en la Biblia significa un pacto y Dios hizo un pacto con Noé que ya no sería por agua así que no importa cuanto llueva nunca vayan a pensar que el acabo del mundo será por agua no señor no señor la próxima será por fuego amén no será por agua será por fuego y él le dio una señal de un arco iris y nosotros la tenemos Dios le dio una señal a Noé y ahora nosotros la tenemos yo tengo esa señal de esos siete colores aleluya dice perfecta él tenía una variedad de siete espíritus estos siete espíritus de Dios estaban delante del trono de Dios ¿es eso correcto? son los siete colores de las siete edades de la iglesia Dios estaba completo en siete espíritus y esos siete espíritus eran perfectos el primero era rojo amor perfecto redención rojo redención amor perfecto aleluya esos colores representan los motivos de Dios este es un motivo de Dios este es un motivo de Dios cada uno tiene un motivo templanza es un motivo de Dios cuando usted pone una casita con un verdecito hermano usted verá esa casita hermano con mucha templanza con mucha forma porque ese verde hermano acarrea templanza cada uno de esos colores hermano tiene un representativo de lo que es Dios aleluya danos esos colores señor porque son tus representativos el color es la señal del rojo redención y si usted mira color rojo a través de rojo que es lo que ve blanco y ahora cuando la sangre roja fue derramada cuando la sangre roja fue derramada para cubrir el pecado rojo porque escrito estaba si vuestros pecados fueron rojos como el carmesí vendrán a ser como la blanca lana y yo y ustedes sabemos de lo que es ovejas pero para allá por alguna parte del mundo hermano existen solo cocodrilos existen elefantes existen hermanos serpientes existen palmeras en los desiertos y existen cocos y entonces la traducción fue si vuestros pecados fueron rojos como el carmesí te vendrán a ser blanco como la carne del coco para que fue esta traducción para que pudieran entender ellos porque la carne del coco es blanca amén Dios te bendiga usted abre un coco hermano y sale un jugo tan rico pareciera que el coco yo he estado en los médanos de Venezuela y pareciera que el coco tiene algo que encierra hermano es que Dios es Dios en ese cascarón duro el mano del coco hermano usted lo abre allí hermano y usted saca el jugo hermano y está heladito hermano como que se estuviera sacado del refrigerador es algo increíble pero es cierto pero volviendo a esto amén te vendrán a ser blanco como la carne del coco si fueran rojos como el carmesí entonces los pecados vienen a ser rojos amén y la cita correcta para nosotros si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí vendrán a ser blancos como la blanca lana entonces que está haciendo Dios Dios mira a través del rojo y mira su pecado rojo y cuando mira rojo a través de rojo se ve blanco entonces Satán como los puedes acusar a ellos de pecado como los puede acusar a ellos de pecado como puede acusarme a mi de pecado si de rojo y mi pecado rojo y Dios mira de rojo y Dios mira de rojo de blanco nada en contra de ti nada en contra del siervo nada en contra de los hermanos oh eso me pone a gozar eso me pone a alabar a Dios porque yo pensaba que con lo que hice hace 20 años atrás con lo que hice cuando era chico Dios no me iba a perdonar nunca más no mi hermano Dios ya te perdonó aleluya y para Dios hermano tú no tienes ni olor a pecado no tienes ni olor a pecado para Dios no tienes ni olor a pecado aleluya ¿sabes por qué también? no sé si esto te haga brincar pero a mi me hace brincar porque tú estabas en los pensamientos de Dios tú estabas en los pensamientos de Dios hermano tú estabas en los pensamientos de Dios y los pensamientos de Dios no son sucios los pensamientos de Dios son limpios y tú estabas en la mente de Dios tú estabas en la mente de Dios y cuando Él te expresó Él expresó limpieza hacia allá aleluya oh Satán me quiere acusar a mí a mente todo lo que hermano me hizo hacer cuando yo no sabía que era dueño de todo amén cuando yo tenía un tutor cuando yo tenía un curador cuando yo era un niño hablaba como niño pensaba como niño ¿verdad? y yo no sabía lo que hacía porque era un niño pero cuando ya comenzamos a madurar dejamos de lo que era de niño dejamos lo que era de lo inmaduro y ahora vamos adelante hacia la perfección Satán tú no me puedes condenar porque Dios a través de rojo miró al rojo y me vio blanco aleluya que maravilloso es Dios dice profeta el creyente no puede pecar amén y el creyente es el que está dentro el creyente no tiene nada que ver con esa naturaleza pecaminosa porque la naturaleza pecaminosa vino a través de mi papá y mi mamá bendito sea el nombre del Señor en pecado me concibió mi madre vine a este mundo hablando mentiras pero Dios no está lidiando con el de afuera Dios está lidiando con el atributo con el que Él puso en usted ante la fundación del mundo ese es el germen de vida esa es la luz cósmica esa es la simiente de Dios y Dios está lidiando con esa simiente y esa simiente no puede pecar ¿qué dijo? ¿qué dijo hermano Branca? ¿qué dijo? dijo el creyente no puede pecar seguramente que no la simiente de Dios las bendiciones de Dios permanecen en Él Dios no puede ver nada más que la sangre de su propio Hijo en el creyente no importa lo que la iglesia haya hecho o lo que sea Dios no lo puede ver porque constantemente Él está haciendo intercesiones Padre perdónala porque es torpe Padre perdónalo porque es torpe todavía es niño Señor déjalo que siga creciendo un poquito más reguemos ese arbolito aleluya Él está constantemente haciendo intercesiones por nosotros y cuando Daniel llegó al otro lado pensaba que tenía el cielo ganó aleluya y se enfrentó al teletrono blanco no has hecho para ella algún negocito porque Él venía en otro espíritu no como nosotros estamos llenos fallas y Él vio que la luz lo traspasó y Él pensó que iba a ir a un lugar donde la voy a salir lo iba a mandar al lugar más horrendo pero apareció por ahí la voz Padre sí Él ha hecho un negocito raro Él ha hecho algo raro pero Él se paró por mí en la tierra y por cuánto Él se paró por mí en la tierra yo me paro por Él aquí bendito y alabado sea el nombre del Señor dicen amén los que aman a Dios cuántos creen que Él es el sumo sacerdote cuántos creen que usted tiene libertad para gritar tiene libertad para adorar a Dios tiene libertad para ponerse de pie no deje que ese diablo suyo y cochino le diga a usted que usted no es merecedor de honrar y de bendecir a Dios tú naciste para adorar a Dios y tú eres una criatura hermano especial para adorarle al Dios Todopoderoso no acepte acusaciones del diablo rechaza la tiga diablo ve detrás yo soy un hijo de Dios y vengo para adorar a Dios no veo casi a alguien sentado adorando y bendeciendo a Dios Dios te bendiga Dios te bendiga aleluya amén tomen asiento tomen asiento Dios le bendiga denle aplauso a Dios bien volvamos de nuevo al manto de Elías mensaje Israel y su iglesia usted lo puede examinar después Israel y la iglesia dice profeta las vestiduras de los siete colores estaban en José esas estaban en Jesús y están sobre la iglesia hoy protegida porque está protegida ella porque está vestida de siete colores el cuerpo cubierto por el manto y la iglesia no es usted el Espíritu Santo que lo tiene cubierto con la sangre amén en el libro de reyes capítulo 2 contiene acontecimientos extraordinarios entre el profeta viejo Elías y un joven llamado amén siervo de un profeta el cual era Eliseo Elías el profeta Eliseo el siervo amén Dios amén le había informado a Elías que su ministerio que su ministerio ya terminaría en la tierra como le dije el jueves los profetas y la escuela de profetas también tenían luz con respecto a acontecimientos que estaban aconteciendo y sabían que ese viejo profeta sería sacado de la escena amén y Dios le había informado a Elías que ese ministerio él terminaría sobre la tierra ¿por qué? porque Dios ya tenía su hombre para hacer la continuación de lo que Elías había traído a la tierra amén él está por cruzar el Jordán y Jordán significa muerte ambos iban a pasar por allí el profeta amén iba a ser llevado en un carro de fuego pasaría por el Jordán y el otro moriría a eso humanístico ahora tenía que ir a cierto lugar y un carro celestial lo rastaría y dijimos en el culto pasado que este viejo profeta amén invitó al siervo Eliseo a un aparente paseo pero el misterio era que el viejo profeta quería darle enseñanza a este siervo joven entonces Elías se quita su manto golpea las aguas y estas aguas se abrieron y el profeta le dice amén el profeta dice así en el mensaje testigos dice cuando Elías fue llevado allá arriba vino Eliseo mensaje testigo que va a escribir usted mi hermano ahí amén dice cuando Elías fue llevado allá arriba vino Eliseo y sintió ese manto sobre sus hombros y sabía que eso era el manto de Elías que reposaba sobre él fíjate lo que estaba pasando cuando Elías fue llevado allá arriba vino Eliseo y sintió ese manto sobre sus hombros o sea seguramente él estaba en los cultos seguramente él estaba adorando y sintió que eso que estaba allí en el viejo profeta vendría sobre sus hombros aleluya que tremendo hay un misterio encerrado allí yo lo puedo ver dice cuando Elías fue llevado allá arriba vino Eliseo y sintió ese manto sobre sus hombros él sabía que eso era el manto de Elías que reposaba sobre él amén y fue ese día entonces golpeó el río y dijo donde está el Dios de Elías y fue testigo de que el río fue abierto porque había sido testigo de lo que había sido hecho antes y nosotros somos testigos de Dios y hoy vemos que el ciego puede ver el paralítico puede pararse las cárceles pueden abrirse el que está preso puede ser desatado de la prisión el sordo puede oír que es un sordo el que no puede entender y ahora puede entender el poder de la resurrección está siendo hecho manifiesto y nosotros somos sus testigos amén testigos de él aleluya Elías sabía que Eliseo podía restaurar a Petlén acaso algo bueno puede venir de Petlén Petlén no era un lugarcito hermano que era muy muy bonito amén era como decir la legua aquí no sé allá en Venezuela amén esos lugares de Caracas por allí por entre medio los cerros son peligrosísimos puede venir algo bueno de allí ve usted entonces él había sido testigo y Elías sabía que Eliseo podía restaurar a Petlén porque Elías sabía que su siervo Eliseo tenía un verdadero llamamiento de Dios y seguro que Eliseo escuchó y sabía que su maestro tenía un discernimiento poderoso fue entonces cuando él recordó rápidamente una historia de otro profeta anónimo que está en la escritura amén la historia nos habla allí de ese profeta anónimo amén en 1 Reyes 13 versículo 1 y 9 aquí vemos que hay un hombre amén un hombre de Dios profeta anónimo que fue a Judá a Petlén y él por palabra del Señor fue enviado allí este profeta joven y cuando Jeroboán estaba para quemar incienso él clamó al altar por la palabra del Señor y dijo altar altar así dice Señor aquí en la casa de David nacerá un hijo este será llamado Josías ¿te saben quién era Josías? Josías era un niño de 8 años cuando comenzó a reinar te dice hermano un niño de 8 años puede tener discernimiento pero Dios lo puso a él al octavo día cuando tenía 8 años a reinar y fue uno de los reyes más hermano uno de los grandes hombres más perfectos perfectos que hubo que estuvo Israel sobre él y a los sacerdotes dice entonces uno llamado Josías el cual sacrificaría sobre él amén va a sacrificar a los sacerdotes en los lugares altos que queman sobre ti incienso fíjate él quemará él sacrificará hombres y huesos de hombres en aquel mismo día dio una señal diciendo esta es la señal del Señor que el Señor ha hablado es aquí que ese altar de oro que tú estás construyendo se quebrará y la ceniza caerá sobre él y esta será quemada cuando el rey Jeroboán oyó las palabras del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betlén oh hermano que le parece si alguien clama contra el altar hermano de Jeffersonville por ejemplo le dando un ejemplo todo el mundo hermano se moriría como se puede pero no se olvide que el profeta dijo el tabernáculo Abraham está tan mal como los demás eso lo dijo William Abraham búsquelo y ponga el tabernáculo Abraham está tan mal le van a encontrar que el profeta dijo eso porque muchos pierden la dirección entonces si alguien dijera algo así con el tabernáculo Abraham hermano que harían pero este hombre dijo que ese altar de oro se iba a quebrar y que las cenizas serían derramadas y cuando el rey Jeroboán oyó las palabras del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betlén extendió su mano para pegarle extendió su mano desde el altar y dijo prenderle más la mano que él extendió contra él se le secó que terrible no toque dijo Dios mis profetas ni aquí hay más mis ungidos a ver si hay algo que los profetas de Dios hacen hermano y a ver si usted no puede comprender ¿quién iba a comprender que un profeta de Dios verdadero iba a clamar contra el altar de Betlén era imposible eso amén porque eso era como sagrado sin embargo este hombre este profeta anónimo fue enviado por Dios para hacerlo él no lo estaba haciendo por su propia cuenta Dios estaba hermano tronando amén detrás de él que él tronara y él tronó aleluya entonces cuando dijo prenderle más la mano que él había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar o sea vamos a decirlo hermano cuando la gente se va contra el ungido de Dios amén a veces ellos quieren enderezar su mano hacer buena obra seguir en el camino pero no lo pueden hacer no pueden servir bien a Dios como lo estaban sirviendo antes de levantar la mano contra el ungido de Dios dice que se le secó y no la pudo enderezar y yo puse aquí entre paréntesis para mí oh Dios mío Dios mío líbranos a nosotros eso ya pasó Dios mío Dios mío eso puse yo si está malo o si anticristo no lo tome pues yo puse aquí Dios mío pero ahora la escritura dice y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios le había dado por palabra de Jehová entonces respondió el rey y le dijo al varón de Dios te pido que ruegues ante la presencia del Señor tu Dios que ores por mí para que mi mano me sea restaurada después de la vida dijo mira hombre si Dios te secó la mano que voy a hacer yo si Dios te trajo un juicio que voy a hacer yo yo no puedo levantarle yo no puedo levantarle el juicio que hizo Dios contra ti por haber tratado de levantarme la mano yo no lo puedo hacer pero mira lo que dice aquí y el varón de Dios oró al Señor y las manos del rey se le restauró aleluya y quedó como era antes el liceo entonces sabía que si Dios no estaba con él se iba a encontrar con cosas tremendas se iba a encontrar con reyes se iba a encontrar con sacerdotes amén y usted sabe lo que significa reyes en esta hora amén reyes significa a veces pastores amén no estoy hablando de que ellos sean reyes sobre una grey pero ellos están por delante de una grey amén son príncipes él es el rey de reyes príncipes del Señor Dios los pone por delante allí y muchas veces un hombre de Dios tiene que enfrentarse con príncipes con hombres que no ven de la misma manera y si usted se mete en algunas partes usted va a encontrar que ya tenemos muchas divisiones con respecto al mensaje muchas antes teníamos dos, tres, cuatro antes teníamos cinco, seis pero ahora ya tenemos tantas hermanos tantas que ustedes ni se imaginan ahora hermanos para hablar de divisiones teníamos que hablar hermanos dar nombre, nombre, nombre de gente que están allí pero no están cien por ciento errados en la palabra pero en un punto se están desviando de la verdad pero hay tantas hermanos tantas que uno ya se confunde se confunde con cada cosa que hablan hermanos porque hay una tremenda Babilonia y cada día se está haciendo peor bendito sea el Señor entonces Eliseo sabía que si Dios no estaba con él era imposible resistir porque él había visto a su maestro en este caso el profeta Elías él había visto a su maestro porque él era su siervo amén y había visto como había pasado obstáculos como había pasado lucha las grandes batallas que tenía que quedaba mirando que de esta no pasa y de repente la gracia de Dios lo ayudaba a pasar ve y Eliseo sabía que si Dios no estaba con él amén que si él no tenía el manto de Elías que si él no tenía esa misma columna esa misma columna que guió a Elías ese mismo poder que guió a Elías él no podía salir victorioso en su nuevo ministerio y yo creo que la novia tiene un ministerio y yo creo que la novia no va a salir victoriosa si ella no recibe el mismo manto que tuvo Elías porque ella se va a encontrar con muchas cosas ahora los demonios hermano vivos habrían de consumir a Eliseo si Eliseo no tenía una doble porción porque la porción de Elías le servía para los tiempos de Elías pero lo que necesitaba él era ahora una doble porción y lo que los manos blancas hermano necesitó para vencer en su día hermano fue tremendo porque es lo único que tenía que hacer una porción hermano para ir en contra de todas esas denominaciones pero ahora tenemos que hermano que tiene una doble porción para ir en contra de las denominaciones y en contra de los que se han desviado de la palabra de un profeta aleluya yo no sé si me está entendiendo aleluya también sabemos por este profeta anónimo que siendo un profeta de Dios que cumplió con la ley de Dios que se paró frente a Jeroboán que se paró frente al altar de Betlén sabemos que él fue seducido ¿ve usted? y él estaba recordando a ese profeta cómo se paró cómo se paró con Jeroboán cómo se paró con el altar cómo se paró con Teos y se paró también cómo fue que después él fue seducido siendo profeta de Jehová siendo un hombre de Dios siendo un varón de Dios amén más tarde él fue seducido y comprometido por falta de poder espiritual y entonces Eliseo examinó la situación y sabía Eliseo que él no estaba listo todavía mientras estuviera Eliseo en el ministerio o sea él sabía que no estaba preparado todavía él tenía que aprender más y tenía que aprender más y más porque en Betelén había mucho espíritu maligno o digamos de otra manera había mucho espíritu malo Eliseo sabía que su espíritu si no lograban desanimarlo amén cuando él echara el culto cuando se paría en el culto cuando iba a predicar la palabra la gente desanimada mirando para allá no tomando asuntos hermano uno no viniendo la palabra hablándole diciéndole que hagan esto y se hacen peores no hagan esto y lo hacen amén y él está enseñando esto y al ratito afuera están haciendo contrario a lo que están enseñando eso es para desanimar a cualquiera eso es para hundir a cualquiera entonces él sabía Eliseo ahora sabía que había mucho espíritu que si no lograban desanimarlo por medio de las burlas lo adelantaría para que él tomara algo fuera de tiempo amén o se arrimaría cualquier árbol confiando en carros en caballos y no en el Señor Dios Todopoderoso porque es fácil en esta hora hermano es fácil asociarse con uno que tenga carros y caballos que quiero decirte con eso es fácil asociarse con alguien que tenga una iglesia grande es fácil asociarse con alguien que tenga dinero es fácil asociarse hermano usted te curruca ahí y listo pero cuando tú eres un creyente por principio no lo vas a hacer porque tú amas la palabra tú amas a Dios y al asociarse débilmente sobre hermano la mano del hombre confiando en la mano de carro y caballo eso está mostrando que el poder de Dios es ineficaz que no tiene eficacia pero yo creo que el poder de Dios sigue vigente aquí y Él va a suplir las necesidades de cada uno de ustedes y mis necesidades no tenemos por qué venderlo a nadie creo que fue aquí cuando prediqué un día mi porción de mi herencia no está en venta aleluya cuántos creen que tiene una porción de herencia cuántos creen que tiene una porción de herencia no la rentamos ni la vendimos esa es única para Dios aleluya entonces Eliseo sabía que espíritus malignos tratarían de desanimarlo a él en la cabalgata amén por medio de las burlas por medio de las críticas o lo adelantarían para que él tomara algo fuera de tiempo entonces Eliseo comprendió amén a su maestro como él había sabido levantarse en cada situación que él había vivido saliendo victorioso entonces entienden ustedes por qué es que yo les digo a ustedes que deben recibir el Espíritu Santo porque sin el Espíritu Santo ustedes son nada más que calaveras gritando el Espíritu Santo es vida eterna el Espíritu Santo es lo que es santo amén y cada hombre para pararse en el púlpito todo predicador que se para en el púlpito debe recibir el Espíritu Santo amén porque si no tiene el Espíritu Santo ese predicador va a ser perseguido será perseguido por espíritus seductores espíritus seductores se pararan allí hermano tratando de ser amigo de él pero luego estarán tratando de desactivarlo para desanimarlo para ponerlo en bloqueo amén para que ese hombre Dios se desanime para que ese hombre Dios sea complejo varias batallas varias luchas bendito sea el nombre del Señor pero cuando un hijo de Dios recibe Espíritu Santo puede resistir ahora fíjate los espíritus hermanos persiguen a los verdaderos hijos de Dios el Espíritu de Satanás lo único propósito que tiene es sacarlos a ellos el único propósito que tiene Satanás es sacar a un hombre que ha sido llamado de Dios sacarlo de la comisión que el Dios Todopoderoso le ha asignado a ellos constantemente Satanás le está trayendo ofertas a ellos ofertas de mujeres ofertas de dinero ofertas de fama amén por eso es que Dios necesita hombres de Dios mujeres de Dios que se encuentren con la columna de fuego amén y yo perdone yo perdone que le diga yo amén si no me hubiera encontrado con ese pilar de fuego los demonios me hubieran comido vivos amén vivos no hubieran comido los demonios amén primero escúchame yo primero tengo mucho de ser odiado tengo mucho de ser odiado porque tengo mucho de no ser comprendido porque porque como cuando estaba estudiando inglés y me hablaron de un verbo me dijeron un verbo un adjetivo y un este y que es lo que es un verbo bueno un verbo es todo lo que tiene movimiento y yo pensé el avión tiene movimiento como va a ser verbo el perro también se mueve yo perro tu perro tú eres perro tu perro no o el avión yo avión tú eres avión no no me caían porque me dijeron que era todo lo que tiene moviento todo lo que tiene acción y mi mente no pudo entender eso todo lo que tiene acción o sea todo lo que se mueve no sabía entonces dije no puedo entender inglés le dije señorita y me dijo pero por qué porque no entiende lo que usted me dice verdad no me entiende me dijo mire ¿quién le enseñó a usted a hablar español? y yo le dije bueno nadie fui a la escuela cuando hasta tercero básico pero ¿quién le enseñó? yo veo que usted se desarrolla bien habla bien transmite bien y habla bien español ¿sabe por qué me dijo? porque eso lo hizo la práctica entonces el inglés igual me dijo practique practique si no lo puede entender de esta forma que le salía mucho más fácil pues siga practicándolo hasta entenderlo fue buena la explicación esa esa sí que me ayudó pero yo hablo de una manera tan rara y de una manera tan tosca que estaba hablando con mi hermano Toño y mi hermano y mi hermano Osvardo y cuando yo me presenté no sé si estaban ustedes cuando presenté vengo con tres clases creyentes vengo con algunos que son nuevos y algunos son viejos en el Señor eso lo di cuando recién llegamos bueno yo estaba en la mesa conversando con ellos y le dije hermano aquí hay personas en medio de nosotros que no que no debieran ni conversar con usted y el hermano me dijo pero ¿cómo si yo soy soy el el anfitrión el local ¿cómo no voy a conversar con alguien? no yo lo que estaba diciendo es gente que no está en condición ni conversar con ellos porque no están en unidad con el espíritu de la iglesia y no están en unidad con el pastor entonces la gente que no está en unidad con el pastor ¿qué va a hablar con un anciano? si no tienen ni derecho a voto ni voto en su propia iglesia porque usted sabe la cosa empieza por casa hay gente que no tiene derecho a voto y después van a otro lugar y se presentan y hablan como que son grandes y no son nada grandes porque no tienen testimonio en su propia iglesia entonces llamo tres testigos tú hermano que dice escuelanos tú hermano que dice escuelanos que dice escuelanos ve ve ahí está por mano entonces cuando usted se expresa la gente a veces no lo entiende entonces yo tengo mucho de no ser entendido por mi espíritu humano por mi amanecer además soy ronco y hablo fuerte y hay hermanas que las quiero tanto y las conozco tanto que cuando los veo los veo como que vi a mi mamá mi papá pero de repente me doy cuenta que tengo que darle la mano porque si no le doy la mano piensa que no la quiero saludar usted entra a mi casa y yo le abro la puerta y pase y entro para la casa y le digo tome siéntese y usted me da la mano yo ya del momento que paso por la casa le di diez veces la mano según el cerebro pequeño que tengo yo porque desde que entró a mi casa ya fui solidario pero otro no tiene que ser primero la mano o sea fui a su casa ni la mano me dio entonces tengo mucho de ser odiado primero por la naturaleza hablo ronco a la señora se le quedó el carnet ahí estamos ahí en el banco del estado en el falay y se le quedó el carnet y la señora se le quedó el carnet y la señora fue fuerte el carnet señora todos quedaron mirando y yo le dije así como un carácter de talla la voz ronca las mujeres las hacen temblar hablo así entonces los que me conocen le dicen a otro hermano no hermano es que tú no lo conociste oye al hermano si tú lo conocieras hermano de un corazón noble hermano humilde y claro hermano yo no puedo decir que soy humilde pero si tú abrías el corazón aquí está lleno de miel hermano no se puede ver por causa el espantapájaro pero ahí está ahí está entonces primero amén lo que le estaba tratando de decir primero tengo muchas cosas para ser odiado y digo miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte quien me puede librar de este quien me pudiera ayudar si yo era ser suavecito amoroso no tengo ni apariencia de piedad no tengo la forma no tengo mucho de ser hallado oh gran ministro que lleno de amor al contrario que anda mal le pongo la palabra y entonces miserable de mí no tengo mucho para ser amado y en cuanto a lo espiritual también no tengo mucho que ser amado en grandes ministros carlos gerias manalita usted sabe me dijo sabe lo que pasa con usted pastor cañete no le dije no sé lo que pasa me dijo mire lo que pasa hermano que están todos los ministros dijo y uno sale con la pesa de 500 kilos y la ves que y la levanta delante del público 500 kilos para real y la y entonces todo un aplauso y después viene otro y 600 kilos y hace Carlos Geri dijo eso hermano yo me acuerdo de Carlos Geri varias cosas luego usted sale de la cortina y dice pesca las pesas y la chaquita yo le dije como dice como dice eso hermano me dijo si es verdad usted agarra las pesas y la chaquita prueba que las pesas eran de de caltón nomás entonces como me van a amar no me amas no entonces primero tengo mucho para ser odiado por la forma ese es el segundo por el don que Dios ha puesto porque Dios puso un don en este lugar y el don puede ser dado sin arrepentimiento a lo mejor no estoy ni arrepentido pero hay un don amén ahora que representaba el tren volviendo a eso porque quiero enganchar bien eso representa un tiempo de una sociedad maligna que tenemos hoy en día dice el profeta en nuestra nación una gran conglomeración de ratas mire la frasecita que usó el hermano Branham pero si la usara yo como se le ocurra a este tratarnos de ratas pero el ángel de Dios dijo eso que tenemos hoy en día una gran conglomeración de ratas quiere que le siga leyendo tenemos un gran montón de pregadores que cuando amén van al púlpito están tratando grandes obras amén la mejor carpa la mejor clase de gente un millón más para Cristo ahora yo voy a decir la manera mía que tenemos hoy en día pastores que gritan se paran por delante y le pegan grito a los hermanos y saltan y lloran y hacen y brincan ellos cuando están predicando y cuando usted predica se van para la última fila y en la última fila empiezan a aguchirse pero que tiene usted aquí a su pastor que cuando alguien predica se pone y se para y amén cógelo chico cógelo no me paro y hasta exéptico a chequear a ver quién le dice amén y quién no le dice amén si no coopero con el asunto porque yo veo que muchos suben con la unción de león pero en la silla tienen unción de ratón ¿qué ministro me va a querer así? no yo creo que ahí se rompe el compañero inmediatamente ¿cómo te lo ocurre? pero Eliseo sabía que allí en Betlén habían espíritus malos Eliseo sabía que su espíritu tratarían de tratar de desanimarlo ¿ve? entonces tenemos que tener ese espíritu santo en el mensaje de las instrucciones de el ángel Gabriel a Daniel 30 de julio menos 61 dice él nunca nos bendecirá así dice regrese a la tierra al principio regrese a la experiencia pentecostal como sucedió en Pentecostés cuando el poder del Dios vivo cambió a miles de gente y puso sus corazones en fuego por Dios amén allí nos mostró señales genuinas no señales personificadas era el siervo de Dios él sabía hablar no señales personificadas no telepatía fingida no algo a entrar en una carrera de ratas como la que tenemos aquí en América eso está diciendo el profeta ya dice viendo quien puede tener la carpa más grande o quien puede tener que tenemos aquí en América viendo quien puede tener la carpa más grande o quien puede tener la audiencia más grande pero que diferencia hace eso Dios quiere gente honesta de corazón no quiere grandes multitudes y todos aquí estamos en una carrera de ratas dice todos estamos en una carrera de ratas que desgracia para ver si podemos añadir un millar más a nuestra organización oh dice es una desgracia él quiere que nosotros regresemos a la verdad que regresemos al espíritu que regresemos a la vida correcta amén que regresemos al camino que regresemos a la verdad como puede bendecirnos de la manera en que vamos él no lo hará él nunca bendijo Israel hasta que Israel regresara a la tierra prometida y cuando ellos llegaron a la tierra prometida señales maravillas comenzaron a suceder ahora nosotros como sabemos en que edad estamos fíjense cuando Eliseo regresó de Betlén los jóvenes de la ciudad salieron corriendo a mofarse de él ellos comenzaron a burlarse esta generación joven está mucho más endurecida e impía que los mismos idólatras que Elías combatió jóvenes están mucho más pervertidos que los idólatras que hermano combatió Elías allá que tenemos hoy día mucha delincuencia de padres y hoy en día estamos viviendo en una sociedad sin respeto también vivimos en medio de burladores moradores gente carnal entregados a la codicia a la idolatría a los deseos carnales que tenemos sodomistas engreídos pervertidos religiosos amén con apariencia de piedad pero esta generación es peor que cualquier otra generación que dieron Elías y Eliseo niños burlándose eso es lo que vieron calvo calvo en otras palabras pelado pelado hola pelado Dios te va a quitar al siervo Dios te va a quitar al siervo ahí en la escuela de profetas nos dijeron mi papá dijo el que está me enseñando te van a quitar te van a quitar a Elías que le dijo Eliseo si lo sé callá y luego seguían seguían que era una generación de niños burladores ve niños burlándose vieron niños blasfemos amén y moradores pero en esta generación que vemos niños matando el uno al otro vemos muchachos de 10 años violando a niñas de 5 niños matando sin sentimiento de culpa mensaje siervo de Dios 23 de febrero 1955 párrafo 39 eso es lo que pasa en este día los predicadores han permitido que la congregación haga lo que quiera ve por eso se enoja cuando el predicador pone cosas en su lugar hermano es que usted es un tirano porque la gente hermano no está permitiendo que hagan lo que quieran profeta lo está diciendo eso es lo que pasa en esta noche los predicadores han permitido que la congregación haga lo que quiera ellos necesitan un poquito disciplina de hijos eso es correcto eso es lo que pasa con el mundo hoy en día la razón por la cual es lo natural ellos tienen tanta delincuencia juvenil necesitamos disciplina de hijos yo creo que tiene mucho que ver con delincuencia de padre mi papá de verdad creía en disciplina en los hijos y él tenía una faja allí sobre la puerta que era un suaveciador de navaja colgando ahí en la puerta y nosotros sabíamos lo que significaba eso que lástima que nos hemos apartado de eso no es cierto si disciplina de hijos necesitamos predicadores que prediquen la palabra que nos digan la verdad respecto que nos digan que tenemos que nacer de nuevo amén predicadores que nos traigan a jesucristo necesitamos al hijo de dios amén que nos traigan las bases de la sangre de la madre y nos introduzcan en estas cosas buenas de dios para nosotros esa es la realidad señor ahí lo tienen de allí en donde se consiguen las vitaminas predicadores inspirados puede que sea un granero en una misión pero lo importante es que uno esté siendo alimentado aleluya que tenemos mano mucha delincuencia en el púlpito delincuente en el púlpito predicando entonces que tenemos hijos delincuentes amén y a veces tenemos que ver las casas paternas que no ayudan al siervo de dios a poner las cosas en reglo dios lo dijo amén el pastor predicó ese no era el pastor ese era dios y tenemos que obedecerle y mientras tú esté muchachito en mi casa muchachita en mi casa tienes que obedecer esta palabra escuchen no estoy haciendo juicio sobre todos los jóvenes yo sé que existen jóvenes consagrados yo sé que existen jóvenes llenos de espíritu santo dévoto conozco jóvenes que arden por dios arden en fuego en sus almas por dios yo conozco y agradezco a dios de estos jóvenes que se mantienen firme en cristo amén peleando con todos los demonios malignos no obstante en estos días malignos de satanás se requiere jóvenes que reciban una doble porción de elías sin la doble porción de elías no van a poder vencer dios tiene un manto con una doble porción de poder de servicio poder para poner al diablo a la pared poder para cortar con todas las influencias de otros jovencitos que nos apartan de la unidad con dios cuantos quieren vencer en esta generación perdida el liceo sabía que se requería una doble porción de elías para poder vencer en su generación se necesita en esta hora una unión sobrenatural amén se necesita en esta hora poder y fuego en el alma necesitamos cristianos firmes llenos del espíritu santo para poder vencer y para hacer de esta una iglesia que marca diferencia para hacer de esta iglesia una iglesia que tenga unidad necesitamos encontrarlo con el espíritu santo de dios porque la única manera que usted se asocie con dios hermano es que usted se halle con dios bendito es el nombre del señor fíjate el profeta el siervo el liceo se encaminaron a jericó voy cerrando jericó significa un lugar llamado grato sin embargo esta ciudad estaba ahora árida seca completamente sin vida la escritura nos enseña que no había árboles no había pasto no había fruta todo se había marchitado ya voy cerrando espere amén tenga paciencia todo estaba completamente muerto todo estaba completamente muerto en caos es como decir sin alabanza sin adoración sin amén seco es como es como un cuerpo seco yo estuve estos días gracias a Dios Dios me convirtió acompañar a mi esposa y quiero decirle que le doy gracias a Dios cuando Dios me lleva a los hospitales o me lleva a esos lugares porque veo cuán frágil es la vida del ser humano y veo que dependemos de Dios pero había una mujercita anciana calavérica completamente calavérica seca seca yo no sé cómo podía mirar y cómo podía hacer un movimiento porque hacía un movimiento en la cabeza y podía mirar con un gorrito sobre su cabeza y yo le hice a mi esposa que mirara ese asunto y la mina miró y me hizo así calavérica seca ella no puede mover los pies ella no puede mover las manos un cuerpo sin sangre sin sangre un cuerpo no tiene alabanza no tiene gloria a Dios se pone amarillo seco y fíjate este lugar llamado Jericó significa un lugar llamado grato o sea un lugar agradable grato sin embargo esta ciudad estaba árida seca completamente sin vida no había árbol no había pasto ni fruta todo se había marchitado todo estaba completa muerte en caos una corriente de veneno se había filtrado sobre las aguas eso está escrito ahí en segunda de reyes 2 19 21 y los hombres en la ciudad dijeron Eliseo es aquí el lugar en donde está colocada la ciudad es bueno como mi señor ve es bueno mas las aguas son malas el lugar es bueno pero las aguas son malas y la tierra es téril entonces el dijo tráiganme una vasija nueva y póngale a ella sal o sea como le damos vida primero vasija nueva y segundo sal eso es lo que necesitan y se la trajeron al profeta dice y salieron a él entonces los manantiales de la agua echó la sal y dijo así dice el señor yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad y fueron sanas las aguas hasta el día de hoy conforme a la palabra que habló el liceo y después de subió de allí a Betelén subiendo por el camino y salieron un muchacho de la ciudad y comenzaron a burlarse de él diciéndole calvo 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 y mirando atrás los vio y los maldijo en el nombre del señor ahora fíjense estos hombres eran de la escuela de los profetas significaba que eran estudiantes de la biblia tenían una visión profética ellos tenían revelación de que el día sería levantado ese día esa era una generación de profetas amén que estaba hecho para administrar por toda Judea ellos predicaban alimentaban a los pobres predicaban la palabra pero había algo en ellos que hermanos que no tenían una unción de autoridad en lo que ellos estaban diciendo ellos hablaban de los pergaminos pero no tenían vida de esos pergaminos ellos hablaban de la palabra pero no había la vida de esa palabra pero no tenían esa vida volando por dentro ellos erraban en el blanco porque es la unción la que trae la diferencia tienes nombre de que vive pero estás muerto entonces que tenemos hoy en día hermano muchos hombres que escuchan en mensaje muchos hermanos que hermanos escuchan la palabra pero no ponen respeto al asunto amén porque la escuela de profetas hermano no les permite hermano la enseñanza para respetar a los profetas verdaderos eso es como un padre cuando está en su casa y habla delante de sus hijos las problemáticas que Dios le permite entrar a él como en un horno porque Dios tiene piedras para afilar piedras pero ustedes nunca se desahoguen delante de sus hijos con las problemáticas que están pasando sobre ustedes guarden respeto porque lo que Dios está haciendo es para probarlo a ustedes continúo en el siguiente mensaje con un poquito más de Elías ¿les ha gustado el mensaje? si es así póngase de pie y dele gracias a Dios diga gracias Señor diga Señor yo quiero esa doble porción del Espíritu de Elías adórele a Dios de la alabanza a Dios oh mientras viene la hermana mientras viene la hermana